Operaciones de Defensa Civil, vamos a hablar con él a través de tu radio. ¿Qué tal Oscar? Buen día, ¿cómo te va? Buen día Daniel, buen día a todos los bienes. Bueno, contanos cuál es la situación del río hoy, Oscar. El río lo tenemos en 2,95 creciendo. Entre ayer y hoy hubo un incremento, ahorita que ya estaba 2,85, un incremento de 10 centímetros, y lo que estamos muy preocupados porque no tuvimos ni sudestada ni crecida del río La Playa. ¿Y esto qué significa, Oscar, el no tener estos factores meteorológicos? ¿Puede descender rápidamente o puede perjudicar? No, si tenés este crecido río La Playa, sudestada, sube y baja, porque bajando el tapón de la sudestada el agua vuelve a drenar normalmente. En este caso no, en este caso es agua que está bajando, de la que habíamos hablado, que está de la zona de Victoria para arriba. O sea que, evidentemente la perspectiva es no tener una baja, sino por el contrario un incremento en el caudal, ¿no? Sí, lo que habíamos hablado, se dice que estuvimos manejando esto, que íbamos a estar dentro de todo tranquilos mientras que no bajara más cantidad de agua la que estaba bajando. Pero este incremento que tuvimos es por bajada del agua que está viniendo tanto por el Paraná como por el Arrecife. El Arrecife está sin cauce, abajo del puente de la Ruta 9 está totalmente desbordado. ¿Qué tema? Es consecuencia de las lluvias que hubo sobre toda la cuenca de la Arrecife. El Arrecife viene desde la Laguna La Picaza, en Santa Fe. Oscar, ¿y cuándo se entra en etapa de evacuación? En 3 días. Ah, estamos a 15 centímetros. Estamos a 15 centímetros de la evacuación, sí, sí. ¿Puede llegar a darse esa marca? Y mirá, yo no quiero decir que sí ni que no, pero las perspectivas estarían dadas para que llegue la evacuación. O sea, la perspectiva que ustedes tienen es que puede llegar la etapa de evacuación. Y calculamos que sí, si se mantiene ese nivel creciente, ¿no? O sea, cuando uno... Si se estabiliza, podemos llegar a tener un repunte por su destada o creciente del Río de la Plata, pero no más de eso. Ojalá esto no se dé así, ¿no? Pero bueno, digo, para esto hay que estar preparado para todo, ¿no, Oscar? ¿Se cortó? Ah, íbamos a retomar el contacto. Estábamos hablando con Oscar Pellegrini, el director de operaciones de defensa civil. Claro, estamos casi al límite, ¿no? Imagínate, si en dos días subió, tuvo un incremento de 10 centímetros, 15 centímetros para estos días no es nada. Exactamente. Que esto, bueno, obviamente se está trabajando muy comprometido desde defensa civil, desde prefectura. Digo, todo lo que Oscar nos batizó hace como dos o tres meses atrás... Está cumpliendo. Se fue cumpliendo. Sí. Pero digo, eso también marca a las claras de que se estuvo trabajando preparándose para lo que podía llegar a ocurrir. Hay también aquí un factor que ha sido todo este desastre que ha ocurrido en el litoral, en el norte del país, con lluvias que provocaron inundaciones, ¿no? Porque la realidad fue esa. En las lluvias el clima cambió notablemente y todo lo que ocurrió, bueno, después va desencadenando en todo esto, Oscar. Oscar, ¿estás ahí? Sí, te escucho, te escucho. Ah, ahora sí, se ve interrumpido recién el contacto. Sí. Te decía que, digo, yo lo comentaba recién, digo, vos más o menos esto ya lo venías vaticinando hace como dos o tres meses atrás, ¿no? Correcto, hace dos meses y medio, tres meses que venimos viendo este problema y analizándolo ya con el subprefecto Peralta ya teníamos el estudio. Oscar, y en este caso, bueno, las medidas siguen siendo las mismas, digamos, que se han tomado hasta el momento, o sea, la notificación a los clubes, los cuidados a la gente de la isla, etcétera. Sí, es todo exactamente lo mismo que es lo que estipula el plan de inundaciones, se va haciendo cimas, hoy recorrimos toda la costa, vimos los lugares donde está el agua, por ejemplo, para que tengas una idea del incremento que tuvo entre el día sábado y el día de la fecha, el sábado estaba ingresando a la parte lateral del río, antes de la calle que está en la zona del tiro, y ahora el agua llega al alambrado. Claro. O sea, este es el incremento que está teniendo, el club de pesca tenía zonas que tenían agua y en estos momentos está con bastante agua adentro. Sí, sí. El balneario tiene agua en su calle atrás de la proveeduría, en el sector medio también, o sea, este incremento del agua se está haciendo notar. Claro. Bueno, habrá que observar muy de cerca, y esto es el minuto a minuto, ¿no? Correcto, correcto. Están todas las pautas, todas las medidas y todas las prevenciones. De ahora en más tenemos que esperar a ver qué es lo que dice y estipula el clima, ya eso ya no depende de nosotros. Más que prevenir y estar alerta no podemos tener otra cosa. Gracias. Gracias. Gracias.